Como una obra maravillosa, calificó el alcalde electo de Pasto, Germán Chamorro, el malecón del río en la capital del Atlántico. El mandatario aseguró que le gustaría copiar el modelo en su ciudad. Queremos también tener ese modelo para tener un parque lineal para recuperar y que la gente pueda disfrutar de un sitio tan bonito como tienen ustedes, que es el malecón. El mandatario electo resaltó la gestión del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Ese modelo de gobierno que ha tenido Barranquilla, ese alcalde seccional que tienen ustedes un 95% de aceptabilidad que la gente tiene, creo que es ese modelo de que uno tiene que ser un alcalde que esté en el territorio y no en el escritorio. Afirmó que Barranquilla está dando el modelo de una ciudad feliz.